En el perímetro del mercado de abasto, la policía estatal capturó a dos personas en posesión de 25 dosis de heroína y 10 grapas de cristal. Los agentes policiales realizaron el operativo y capturaron a Martín Mauricio Morales López, de 44 años, y Rigoberto Joel Gómez Navor, de 22. Según la policía, ambos individuos participaron en una operación de compra-venta de drogas, por lo que una vez asegurados fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Con información de MBM Televisión.